Eat Festum Baby Vivir es mi deporte Y se llama CrossFit Lo practico a diario y se llama CrossFit De lunes a viernes y se llama CrossFit Soy adicto a mi pasión Y se llama CrossFit Cross, Cross, CrossFit Cross, Cross, CrossFit Cross, Cross, CrossFit CrossFit, CrossFit Es lo mejor y de un alto rendimiento A pesar de tiempo no...